No obstante, el espíritu de la época, la paz no llega a todos los lugares. Y es que varios reclusos resultaron heridos de armas blancas durante la Nochebuena en una refriega ocurrida en la cárcel Pedro Santana del Ceibo por motivos que se desconocen. De los heridos solo se identificó a Yajan Rivera, alias Yoban, nativo de Atomayor, y quien ha permanecido la mitad de su vida preso por cometer múltiples delitos. Yoban acusó de las heridas recibidas a un miembro del recinto carcelario solo identificado como José Hernández, alias Pachico, quien según la denuncia del herido habría recibido el arma blanca del alcaide del penal.